6 Live Action que no debieron existir La actual lula de versiones Live Action nos ha dado la oportunidad de obtener una nueva versión de historias exitosas que todos amamos de manera animada. Aunque luego suelen aparecer películas que le hacen justicia a su versión original, existen algunas que son un claro ejemplo de que a veces es mejor dejar las cosas como están. Aquí te traemos 6 Live Action que no debieron existir. Número 6. Dora y la ciudad perdida En esta nueva versión, Dora ya no es una niña, ahora es un adolescente y se enfrenta a vivir una aventura en compañía de sus nuevos amigos. Aunque la cinta contó con un gran elenco conformado por Isabella Moner, Eugenio Derbez, Temuera Morrison y Eva Longoria, muchos la criticaron por ver al personaje adulto y no a la niña que todos esperaban. Número 5. El último maestro del aire La adaptación de la popular serie animada Avatar La Leyenda de Aang fue dirigida por M. Night Shyamalan. La cinta tuvo pésimos resultados críticos y fue rechazada por los fans de la serie. Aunque recuperó por creces su presupuesto, la película fue una decepción económica, considerando la popularidad de la fuente original. Además, protagonizó una controversia por acusaciones de whitewashing al contratar actores blancos en papeles que correspondían a personajes asiáticos o esquimales, lo que también empañó el desempeño del filme. Número 4. El Rey León Esta película tenía expectativas muy altas por ser uno de los clásicos más icónicos de Disney. Y aunque la cinta fue dirigida por Jon Favreau, uno de los directores más aclamados en los últimos años, la película decepcionó. Más allá de las actuaciones, lo que falló en la cinta fue que trataron de humanizar las expresiones de los animales creados virtualmente, cosa que les resultó imposible. Ese intento por hacer ver reales a todos los animales hizo que se tornaran inexpresivos. Número 3. Aladdín Todos recordamos al icónico genio de Robin Williams en la película de Aladdín de 1992, por lo que fue muy controversial la elección de realizar una nueva versión live action de este clásico. En esta nueva versión, Will Smith interpretó al genio, y aunque no trató en ningún momento de estar a la altura de Williams o buscar la comparación, e hizo un buen trabajo, los espectadores no lograron conectar con los personajes que en la caricatura conquistaron el cine. Número 2. Dumbo A comparación de otros live action con animales digitalizados, Dumbo mostró otra historia de la original, con todo el encanto perturbador de las cintas de Tim Burton. El único problema fue que la historia dejó de centrarse en el pequeño elefante para centrarse más en los humanos, dejando una moraleja con personajes que terminaron por sentirse muy improvisados y forzados. Número 1. Dragon Ball Evolution En 2019 fue votada como la peor película de la historia en una encuesta de un medio español. La película basada en el famoso anime es criticada principalmente por la casi nula semejanza con el material de origen. El director James Wong ha aceptado que no conocía nada del manga o el anime que estaba adaptando. El actor James Masters declararía que fue engañado para participar en la película, asegurando que le había dicho que costaría cuatro veces más de lo que costó. Esta película se convirtió en el ejemplo perfecto de cómo no se deben hacer las cosas.